hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y si hoy no llevo maquillaje ni una sola gota de maquillaje en mi cara por el momento porque este como que se me antojó hoy hacer bueno grabar algo divertido y dije por qué no hacer algo que nunca he hecho en este canal que es un maquillaje sin espejo o sin espejos y este dije entonces pues nada este ustedes saben que aquí en un lado siempre tengo un espejo aquí está ese espejo ahorita mismo lo voy a cubrir con una cobijita de mi hija que vean no puedo ver nada y pues vamos a ver qué tal me va con con este reto este no voy a hacer un smokey eye ni nada por el estilo haré un maquillaje digamos que me haría a través para para bueno que sirva para diario digamos así pero lo haré sin espejo así que si les interesa ver qué tal me va con este reto obvio quédense aquí conmigo y bueno ustedes saben que para verme este si estoy grabando estoy utilizando un espejito de estos bueno este es de gerard cosmetics pero lo voy a estar utilizando nomás para ver cómo este si sigo grabando de vez en cuando siempre va a estar así cerrado y este entonces no no me voy a ver en ningún lado aquí tengo mi computadora pero no me puedo ver y pues nada entonces lo primero que este normalmente hago obvio en bueno antes de más bien después de aplicarme mi mi crema este humectante es aplicarme un primer y luego ya empiezo con con la base y con con polvo este que o sea sello toda mi base entonces esto es lo primero que voy a hacer y obvio no me voy a estar viendo al espejo aquí está mi espejo cubierto no me voy a estar viendo así que bueno vamos a ver qué tal me va con este primer y ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos. Ahora ya vamos más bien con los ojos. Voy a utilizar el primer de Milani. Y decidí el día de hoy utilizar esta paleta de Shan XO. Que hace no tanto, digamos. Ella sacó como una segunda versión de su paleta con BH Cosmetics. Esta vez vienen... O sea, de ambos lados vienen las sombras. Yo tengo la anterior, digamos, donde vienen los labiales de otro lado. Me llama bastante la atención la otra paleta. Pero como tengo esta... O sea, estas sombras y este se repiten, digamos. Pero bueno. Entonces voy a utilizar esta paleta para hacer... Bueno, la parte de las sombras, digamos así. Y este... Y voy a utilizar este delineador morado de Bisou. Que se llama Purple Ring. P. 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 XO. P. P. Pe. P. 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 E. P. ¡Gracias! 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 Bueno, digamos, ¿no? Seguimos con la máscara de pestañas, que es esta Lash Princess, en este caso de Essence. También va a ser un poquito difícil, yo siento, pero tal vez menos difícil que el delineado. ¿Qué es eso? ¿Qué es este, más bien? Bueno, ahora seguimos con las cejas. Voy a utilizar este trío en el tono Light de BH Cosmetics. Tampoco va a ser muy fácil, pero bueno. Este sí tiene espejito, pero no lo voy a abrir por completo, no más tantito para tomar las... ¡Gracias! 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 Y mi hija ya está esperando que ya se despertó, así que, bueno, me faltan realmente los... este... las mejillas y la boca. Y vamos a terminar este tutorial de maquillaje. ¡Gracias! 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 terminamos este tutorial de maquillaje que tal les parece yo siento, bueno no me he visto todavía pero puedo decir que de lo más fácil fue obvio la base, el corrector y el polvo y tal vez el labial digamos así aunque supongo que no me quedo perfecto pero fue de lo más fácil digamos en todo lo que tuve que aplicar que no aplique muchas cosas obvio no hice un smokeyage o cosas así pero de lo más fácil para mi y pues ahorita me voy a ver y a ver que tal, voy a tomar de hecho este espejito de de George Cosmetics y me da miedo me da miedo no bueno las cejas más o menos así no saldría a la calle las sombras no quedaron tan mal teniendo en cuenta que no había, bueno el iluminador viene desde la luna miren el labial si que no quedó mal no quedó nada mal y la base yo diría que tampoco bueno aquí me faltó corrector pero no quedó mal creo que lo peor son las pestañas y el delineador porque las sombras tampoco la verdad la verdad es que no está mal la ceja bueno así como que no quedó perfecta pero digamos no es de lo peor este el ¿cómo se llama? el rubor también más o menos lo que sí se destoca en mi cara es el iluminador y bueno hasta aquí este reto este video tan divertido tal vez hubieran preferido que lo hiciera hablado digamos pero es más difícil ya saben para mí hacer videos hablados porque pues me tardaría media hora o así no siempre tengo media hora este para hacer las cosas pero pues yo espero que de todos modos se les hizo divertido y si no han hecho este reto este videíto obvio los y las invito a que se animen a hacerlo porque la verdad es que es muy divertido obvio yo no me imagino una situación así de que que yo tenga que hacerme mi maquillaje aunque sea muy simple este sin espejo tal vez pintarme las la boca así porque ya lo he hecho varias veces este o hasta no sé ponerme un poco de rubor tal vez sin espejo pero no todo completo este desde el inicio hasta el final pero aún así es un reto un video divertido entonces si se animan a hacerlo por favor compartan sus videítos conmigo los enlaces a sus videos y pues nada muchas gracias por todo su tiempo cuídenseme mucho y nos vemos en el próximo video besitos bye bye bye